Buenos días y a uno no sabe a qué hora vive y a los teatros se acostumbra ir. No a estas horas de la mañana, excepto los que trabajáis cada día aquí. Muchas gracias, Daniel, por tus palabras y muchas gracias, Rubén, por tu aperitivo, lo puedo llamar así, musical. Buenos días y muchas gracias a todos ustedes y a todas. A los que están aquí y a los que nos siguen a través de las redes sociales, hoy, gracias a la tecnología, podemos derrumbar, derruir las limitaciones que tiene el espacio físico y llegar a lugares inesperados. Como saben, la semana pasada iniciamos en el Auditorio Nacional con la Orquesta y Coros Nacionales de España la presentación de la temporada 22-23 de las diferentes unidades artísticas que el Instituto gestiona. Hoy nos encontramos aquí en el Teatro de la Zarzuela y me siento muy feliz de poder estar aquí, al lado de Daniel, en un escenario al que quiero mucho y en el que he pasado momentos de mi vida muy felices, alimentándome de arte y de cultura en esta casa con tanta vida que nos recordaba ahora Daniel. Este teatro, como ustedes saben y como ha señalado Daniel, es un teatro único en el mundo y eso hay que subrayarlo, decirlo muy alto y estar orgullosos de tener este teatro en el INAEM y es un teatro de toda España. Seré breve porque de lo que se trata hoy no es de que el director general diga aquí algunas cosas, sino de lo que se trata es de saber y de que Daniel nos presente la magnífica temporada que ha diseñado él y todo su equipo. Antes de pasarle la palabra de nuevo a Daniel, quisiera decir algunas cosas. La primera expresar mi profunda satisfacción y mi más sincera enhorabuena a él y a todo el equipo del Teatro de la Zarzuela, a todos y a todas las que trabajan en esta casa, porque sin ellos esto sería imposible.